Selena Gomez mejor que nunca se roba las miradas durante estreno y revela que está trabajando en nueva música. Hola, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Y así como lo estás escuchando, como seguramente te habrás dado cuenta, el día de hoy amanecimos con Selena Gomez siendo tendencia en distintas plataformas. El motivo, bastante sencillo. El día de ayer por la noche se llevó a cabo la alfombra roja para el estreno de la segunda temporada de la serie Only Murders in the Building para la plataforma de Hulu. Serie que, como todos ustedes sabrán, es protagonizada precisamente por esta talentosísima mujer. Y como era lógico imaginarse, Selena llegó, bueno, partiendo plaza, como dicen ahí, increíblemente vestida mientras caminaba por la alfombra roja, luciendo un vestido plateado con lentejuelas, con una enorme abertura a la altura del muslo. Selena hizo alarde de sus tonificadas piernas con este vestido ceñido al cuerpo de la colección de Michael Kors durante la premiere en Los Ángeles. Además, complementó el look con su cabello recogido en una coleta alta, dándole mayor dramatismo con una hermosa sombra de ojos ahumada y unos labios brillantes. Como era lógico imaginarse, los fans de inmediato acudieron a la plataforma para felicitarla por lo bien que luce, pero sobre todo por lo feliz que se ve. Sin embargo, lo radiante que lucía no fue lo único que llamó la atención, ya que cuando se encontraba en plena alfombra roja, los paparazzis le preguntaron directamente sobre sus futuros planes de música, a lo que Selena, con toda tranquilidad, respondió, de hecho estoy trabajando en eso justo en este momento, ha sido un poco agitado, pero estoy en el estudio y me encuentro muy emocionada. Y aunque nuestra queridísima Sel no quiso soltar más información sobre cuándo sería el lanzamiento de este nuevo álbum, o si los fans podrían estarse preparando para escuchar nueva música de ella antes de terminar este 2022, esto fue suficiente para que los Alienators básicamente perdieran la cabeza. Así que ese es el motivo por el que Selena se ha vuelto tendencia. Uno, porque se ve genial. Y dos, porque Selena promete que llegará música más pronto de lo que nos imaginamos. Así que hay que estar bastante pendientes. Ahora sí, ¿qué te parece esta información? Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Máfer y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima. Chau. Chau.